Bueno Daniel, usted es el remisero que llevó a la víctima, que envió justamente a ella por última vez con vida. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo convocaron para el viaje? ¿A dónde la llevó? ¿Y quién recibió el viaje? Bueno, nosotros nos manejamos así en la remisera. Nos guiamos por número. Mi número es el 21. Llaman a la remisera, piden un auto, me mandan a mí, a la calle Brasil y Soldado Argentino. Bueno, aproximadamente 18, 18 y 15 más o menos fue. Levanté una pasajera, que la tuve que esperar unos 5 minutos porque se estaba cambiando supuestamente la palabra del tío. ¿La conocías? No, no. Yo la primera vez. Conozco la familia de pasada, sí. No conocía a la piba. La primera vez que me toca llevarla. Y se dirige a Machado y Árabes. Cuando llegamos a las inmediaciones, le pregunto si es sobre Machado o Árabes, me dice que es sobre Machado. Se baja y me dice, ahora salen a pagar. Y ahí sale este hombre que yo nunca lo había visto, realmente no se manejaba por lo menos conmigo. Y bueno, me pagó el viaje, no objetó nada. Le cobré 10 pesos de mi mamá todavía por la espera. Y bueno, ahí termina lo mío. Yo salgo de ahí, canto libre y me pasan otro viaje. Así que yo seguí trabajando. Ahí termina lo mío. Daniel, ¿qué pasó después de que saben este desenlace? Te lo pregunto a modo personal y en la agencia, si se ha hablado de que hay otros choferes que fueron a ese domicilio. Mirá, realmente esta es una ciudad muy chica, siempre estamos trabajando casi siempre con la misma gente. Salvo que venga un turista y nos llaman a la terminal y eso, pero si no, siempre trabajamos con la misma gente. A mí es la primera vez que me toca llevar a la piba, ya te digo. Sí he llevado familiares de ella, de otro domicilio a otro domicilio. Pero esta vez es la primera vez que me toca llevar a la chica esta. Y después, bueno, obviamente, estoy muy triste por lo sucedido, porque justo me toca a mí el desenlace de llevarla por última vez. Y bueno, yo también soy padre, tengo hija adolescente, es triste por eso. ¿Cuál era la actitud de este hombre cuando usted llega con ella, con la adolescente, a su casa? No, no pude ver nada, porque ella se baja, se mete primero en la casa y yo, en unos segundos sale él solo, me paga y se vuelve a meter. Mientras yo anotaba en el libro, yo anoto todos los viajes, veo que el tipo se mete en la casa y ahí termina lo mío. ¿Pudo dialogar con ella? No sé cuántos minutos dura el viaje ese. No, fue un viaje de dos minutos. Yo mayormente cuando son pibajones no hablo, porque no hay conversación, digamos, es diferente cuando yo va a un adulto, que por ahí te habla del clima, de la situación del país, te puede llegar a preguntar, qué sé yo. Pero no, termina ahí, no sé. Daniel, sabemos que tuvo que ir a declarar. Sí, yo tuve que ir a... ¿Qué fue lo que le pudo aportar usted a la causa? Lo mismo que le estoy contando a usted, lo mismo que le conté a usted y le conté a la justicia. Porque sabemos que la justicia retuvo el libro que habitualmente tienen las agencias de Revis, ¿no? Claro, ¿por qué? Para saber si es que hubo otros choferes que fueron a ese domicilio. Bueno, eso no sabría decirle. Lo que yo tengo entendido y hablé con la policía, es que ellos tuvieron que retener el libro para constatar la fecha. Porque el hombre salió a dar testimonio a la policía de que fue domingo y lunes. Esto no fue domingo y lunes, fue el martes. Entonces había una confusión y para que todo se esclarezca necesitaban el relato mío. Y algo que lo avalara. Entonces tenía el libro personal yo donde anoto los viajes y a su vez el libro de la empresa. ¿Es importante saber si ella llevó un bolso, si ella tenía una cartera? Iba con una mochila. Iba con una mochila en su espalda. Eso sí me acuerdo. No me acordaba la ropa que lleva arriba. Sí sé que iba con un jean clarito y una mochila que creo que era clarita. También. Así entró ella.